La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Miguel Ángel Ordaz es analista político y académico universitario. Miguel, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Te saludamos, Marcela Pámanes y tu servidor, Juan Ceballos. Buenos días, Marcela. Buenos días, Juan. A sus hombres. Miguel, para conocer tu análisis sobre los diversos tipos de voto y el que consideras que se impondrá en las elecciones de julio, se habla del voto útil, se habla del voto del miedo, del voto visceral, del voto consciente o razonado, se habla también del no voto, que es el del abstencionismo. En fin, ¿cómo los podrías clasificar tú? Bueno, mira, hay una, diríamos, hay una mezcla de situaciones y de circunstancias que nos están indicando de esta variedad de votos que tú señalas. Algunos van a ser más fuertes que otros. A mí me parece que hay un voto, un voto que está prevaleciendo en este momento, independientemente de si se mantiene el abstencionismo en los porcentajes normales que ha sido por ahí del 30 a 35 cada vez que hay elección. Y este voto, pues es el voto del hartazgo, es el voto del enojo, por decirlo menos. Es un voto de castigo que va orientado hacia todo lo que hemos venido observando a lo largo de estos años en cuanto a la capacidad y a la calidad de gobierno que no hemos tenido en términos de atención a nuestras necesidades. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de que el hartazgo se convierte en una parte fundamental, bueno, pues hay una contraparte con relación a esto que es el voto del miedo. Y el voto del miedo, bueno, pues ya lo hemos vivido desde las elecciones, desde las elecciones en donde compiten Cárdenas y Salinas, en donde se empezó a manejar prácticamente, perdón, si Cárdenas y Salinas y el posterior de ese vivión donde se empieza a manejar el asunto del miedo. Podríamos decir que en términos de tiempo, somos una sociedad que lentamente va haciendo algunas cosas. Normalmente los cambios en este país tardan alrededor de 25 años, entonces no tenía por qué ser la excepción de su ocasión. Entonces, en este momento lo que está, desde mi punto de vista, lo que está siendo cada vez más fuerte es el hartazgo y su contraparte. Entonces, podemos decir que el voto razonado es relativamente pobre en términos de número. Sin embargo, bueno, tú mencionabas otro que tiene que ver con las vísceras. El voto visceral aparecerá en la medida de que la circunstancia del lugar, diríamos, de la localidad o de la región se manifieste. ¿Todo esto en función de qué? Pues en función de que, por otro lado, en frente, no tenemos propuestas específicas, concretas, de cómo se deben de atender y solucionar los problemas graves de este país. Y aunado a ello, bueno, pues nos encontramos con que nos están recetando la misma medicina que nos recetan casi cada seis años. Al final de un periodo de gobierno, un poder olvidado por la mayoría de los ciudadanos y al que ahora se le debe de prestar mayor atención, que es el legislativo, pues sigue haciendo de la suya. Me parece que ese es el escenario para identificar hacia dónde va el asunto de la votación desde la perspectiva de esta clasificación a la que tú haces mención. Ahora, Miguel, ¿qué diferencia ves tú del México de 2018 al México de hace 30 años, de 1988, cuando precisamente se dio este megafraude del robo de la presidencia, de las elecciones presidenciales a Cuauhtémoc Cárdenas, que llevó a Carlos Salinas de Gortari a la presidencia? Me refiero en cuanto a la sociedad civil de hace 30 años y la sociedad civil de hoy. Bueno, yo creo que sí hay un cambio muy marcado. En aquellos años había un, vamos a decir, aparece un sentimiento, un sentimiento encontrado, pero no una percepción organizada de la sociedad. Hoy tenemos una sociedad más organizada, tenemos en el amplio espectro de la misma, diferentes tipos de organizaciones, chicas grandes, con presencia, con poder, etc., que sí han estado actuando y que sí han estado obteniendo resultados, pero los resultados han sido pobres. Yo creo que las condiciones sí han cambiado en ese sentido. Sin embargo, no ha cambiado lo suficiente como para poder tener la capacidad de incidir, a la hora de las decisiones, en los rumbos que los diferentes asuntos tienen que deberían tener en este país. Me remitiría específicamente, por ejemplo, a lo que fue promovido al menos a partir del inicio del gobierno de Fox, que fue el asunto de la información pública, el derecho que tenemos y de la obligación que le implica al ente público el contar con o el publicitar ciertos datos. De ese tiempo para acá, las organizaciones de la sociedad civil se han tenido una presencia importante. Vamos a decir que ha sido más rápido el cambio, pero también ha sido poca en términos porcentuales la población que se está interesando en ese tipo de asuntos. Y damos el salto hasta lo que está sucediendo actualmente, o lo que sucedió, diríamos, a finales de la semana pasada, a principios de esta, pues nos encontramos con una sociedad civil que de pronto, vamos a decir, ya no tiene más elementos para el efecto de promocionarse o de promover o de provocar que las decisiones que se vayan a tomar o que se están tomando, que son trascendentales, realmente sean en función de las demandas y necesidades que el país tiene. Y me referiría específicamente, por ejemplo, a lo que sucedió con la ley, con la ley de, no sé por qué le llaman así, de comunicación social, y lo que se refiere también con el atorón que sufre todo lo que sería el procedimiento de la, diríamos, de la constitución final de lo que es el sistema nacional anticorrupción. Entonces yo creo que ahí podemos ubicar una sociedad más estructurada, más organizada, pero que sigue teniendo toda una serie de obstáculos que en primera instancia los establecen y los establecen de manera formal los propios legisladores a instrucción de quienes les da la orden. Y a poco menos de dos meses del proceso electoral del 1 de julio, analistas coinciden en que se va a imponer el voto visceral y el voto de castigo sobre el voto razonado. ¿Tú qué le dirías a la ciudadanía para imponer o para tratar de impulsar más el voto consciente que el voto con el estómago, con el hígado? Pues mira, lo que todo el mundo ha manejado desde hace tiempo, simple y sencillamente que vea qué es lo que ofertan los diferentes grupos o candidatos que están en la contienda, porque hasta este momento nos han venido demostrando que están en la misma situación en la que estuvieron hace seis años. Es una de ataques fortales para el efecto de incentivar determinado tipo de, diríamos, de sensación o sentimiento relacionada con la preferencia electoral. Pero por otro lado, también es importante no perder de vista que el ponderar esto y puede significar a la comunidad, a la sociedad, pues ver hacia el futuro, porque estamos viendo hacia un futuro inmediato que solamente va a tener, va a beneficiar a la clase política, a la clase que conduce, que dirige este país. Tenemos que verlo en el mediano y en el largo plazo y hasta este momento no hay ninguna oferta que se plantee. Yo espero, aunque no mucho de esto, pero que a partir del segundo debate se pudieran establecer ya al menos algunos referentes relacionados con qué ofrece quién, cómo lo va a realizar y en cuánto tiempo pretende llegar a esto. Sabemos que hay problemas muy difíciles de resolver, que no, vamos a decir, que no son de la noche a la mañana, pero se tienen que sentar las bases correspondientes. Uno de ellos, para mí, es fundamental el que la propia sociedad esté pendiente en las entidades federativas, por ejemplo, de lo que está sucediendo con su Congreso, porque ahí es donde se genera todo lo que le va a dar legalidad a las instituciones que tocan el Ejecutivo y si el Ejecutivo tiene mayoría en este Congreso, pues ya sabemos cómo se le abraza. Entonces, aquí es importante que la sociedad tenga presencia, aparezca en relación a esto y también se pueda, pueda ser una especie de, diríamos, de ente replicador de la invitación al voto razonado, básicamente, al voto en donde se pondere la propuesta de unos y otros y la posibilidad de obviabilidad de que esta propuesta se pueda llevar a la casa. Y de acuerdo con el panorama nacional que tú observas, ¿podrías arriesgar algún pronóstico de qué tipo de voto se podría imponer en las elecciones del 1 de julio y sus posibles consecuencias? Mira, yo creo que el voto que se va imponiendo en este momento es el que tiene que ver con el enojo, con la molestia, con el coraje, por decirlo menos. ¿Por qué? Pues porque los agraves han sido muchos, ya han sido permanentes, han sido constantes. Más allá de lo que pueda significar, digamos, lo que nos viene diciendo el gobierno desde hace tiempo, yo creo que en este caso ya la credibilidad del gobierno se acabó así como se está quebrando y se está cayendo a pedazos un régimen que ya dio de sí. Yo creo que en este caso estaríamos hablando de un voto que puede estar combinando el enojo y en algunos casos y en algunos espacios geográficos el enojo y la viscera y en otros el enojo y la razón. Pero aventurarse a un pronóstico pues me parece que no sería tan fácil. Pero lo que sí creo que va a ser fuerte va a ser la confrontación de dos tipos de votos. El voto del coraje y el no voto. Te parece, me da muchísimo gusto saludarte Miguel Ángel y preguntarle, ¿te parece que verdaderamente va a haber gente que no se acerque a las urnas hastiado con este atasgo encima que le aleja de la cosa política en lugar de acercarle? Pues yo creo que sí porque no se puede no se puede abatir el ascensorismo de la noche a la mañana. Forma parte, diríamos, de la misma cultura que fue promovida por el sistema. No diríamos que de manera deliberada pero en cualquier democracia que se que se haga llamar así en cualquier régimen que se haga llamar así la votación no va más allá del 60%. Y ese es un asunto que para el efecto de lo que sucede acá con nosotros de pronto nos dan las cifras muy alegres y nos hablan de padrones enormes pero bueno pues ustedes me parece que el auditorio esta vez también conoce conoce desde que crece el padrero electoral desde el principio de la creación del IFE pues a partir de la necesidad de contar con un documento que identifique pero que no hace las veces de cero la única identificación sin embargo por interés de los propios partidos pues estos no han tocado el asunto para el efecto de que se separe lo que tiene que ver con un documento que permite ir a votar y otro documento que permite identificar porque llega un momento en donde incluso si yo tengo vencida mi tarjeta de votación yo no existo para para las instituciones bancarias por ejemplo entonces yo creo que aquí hay una serie de asuntos que se tienen que considerar para diríamos para poder estar en condiciones de al menos aventurar que pueda llegar a suceder en estos dos meses en relación al día de la elección y para ello pues me parece que tendremos algunos algunos referentes y los referentes tendrán que ver específicamente con el segundo y tercer debate porque aunque parezca mentira si ha cambiado si ha cambiado la sociedad si ha cambiado la percepción de la misma en relación a lo que está sucediendo o lo que están haciendo sus gobernantes o representantes que realmente no nos representan muy bien y aunque no es el tema para el que originalmente te invitamos no puedo despedir sin antes nada más pedir tu opinión sobre el relevo en el partido revolucionario institucional que lectura le das a este cambio la salida de Enrique Ochoa y la llegada de René Juárez pues mira yo creo que es la desesperación es la desesperación y la llegada de un duro clásico típico de el PRI como es el Héctor de Guerrero pues no se puede no se puede pensar más que ya no se tienen más elementos pues no se haya que hacer con relación a lo que está sucediendo pretenderán amarrar en todo caso la posibilidad del voto uno que les quede para poder llegar a tener alguna representación en el Congreso creo que los errores cometidos por quien decidió finalmente las cosas en el partido fueron escalando de tal manera que cuando se determina que sea un ciudadano el que sea su candidato pues ahí le dan el golpe definitivo a la posibilidad de una relación entre el candidato y la militar entonces Ochoa pues cubrió y cumplió con una con una tarea muy específica que fue la de un ataque y una confrontación permanente desde que estuvo como dirigente al margen de cómo llegó a ser dirigente del propio partido de dónde venía y qué quedó a deber de dónde venía sobre todo porque cómo es posible que tenga una pensión después de haber trabajado tan poco tiempo en la que te Muy bien Miguel Ángel Ordaz analista político y académico universitario nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos Gracias a ustedes y buenos días